Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Aquí les traigo un diseñito en colores neón. Tengo mis uñas preparadas con un tono blanco y voy a realizar lo que es el difuminado con estos tonos en color neón que están preciosísimos de mundo de uñas. Son tintas para estampar, pero igual no funcionan para este propósito. Voy a aplicarlo de esta forma en mi esponja y después vamos a llevarlo a la uña para poder hacer lo que es el degradado. Vamos a aplicarlo de esta forma dando golpecitos sobre la uña suave y así nos quedan las manchitas hermosísimas, bellísimas. Y como ven resalta mucho sobre blanco porque si aplicamos el color neón directamente sobre la uña no va a resaltar tanto. Vamos a colocarlo también en el francés y no importa si nos pasamos un poquito porque después lo vamos a limpiar. Voy a continuar aquí realizando este degradado y pues ahora vamos a limpiar lo que serían los excesos. Yo tengo la uña natural, no puse ninguna base, entonces se me va a hacer muy fácil limpiar aquí lo que son los excesos perfeccionando nuestro francés y aprovechando si el blanco nos había quedado un poquito chueco pues lo vamos a perfeccionar. De esta forma vamos limpiando cuidadosamente para no pasarnos y entonces dañar el diseño que tenemos realizado. Y aquí vamos limpiando cuidadosamente y como ven nos queda bellísimo. Limpiamos también las orillas y ahora voy a aplicar un estampado con esta plaquita que es Enjoy 006. Ahí es que siempre me hago bulas, pero ya ustedes saben, ustedes me perdonan. Voy a aplicar esta imagen sobre las dos uñas que tenemos, el degradado una uña completa. De esta forma, como ven, estas floritas están súper preciosas, me encantan, y entonces la vamos a estampar en las dos uñas. Vamos a continuar con la estampación y en lo que es el francés voy a realizar solamente lo que sería una línea donde termina nuestro francés y eso sería todo lo que le voy a agregar a este diseño. Espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó, se ve súper vibrante ese color y es bastante llamativo, así que si no les gusta llamar la atención no se lo recomiendo. A mí me encanta llamar la atención, entonces están súper hermosas como ven. Y pues aquí nos quedaría solamente aplicar lo que es nuestra capa de brillo para proteger el diseño. Y eso sería todo ya para este diseñito. Espero que les haya gustado mucho, déjenme sus comentarios y muchos besitos para todos. ¡Chao!